¡Hola gente! Bienvenidos a este canal y bienvenidos de nuevo al segundo episodio de esta demo de Apico con nuestra granja Apicola. He estado pensando un poco y es que... Lo que voy a hacer es... A ver... Voy a quitar todos estos árboles, ¿vale? Porque aquí esto, la granja, la voy a hacer mucho más grande, ¿vale? Bueno, la casa la voy a dejar así, ya sabéis, bueno, esta es la casa de nuestra abuela. Esto era el infusionador... Ah, vale, sí, para la... Vale, sí, para la... Joder, lo diré. La salvia. Esto era para mejorar cosas o para arreglarlas. Es que llevo un tiempo sin jugar, entonces... Joder, claro, no me salía. Vale, perfecto. Ok, aquí para mirar a ver la mezcla que tienen. Y en el vídeo de hoy vamos a intentar... Vamos a seguir metiéndole un par de orillas aquí. Quiero recordar qué es lo que tengo en cada cosa, ¿vale? Ya había hecho mi recuperador, mi apiario básico, ¿vale? Esto de aquí, esto de aquí lleva agua, vacío, vacío... Vale, esto lo vamos a coger para... Lo diré, inventario. Ah, es verdad que tengo un montón de abejas, que yo de esto no me acordaba. ¡Ay, la pucha! Que ahora me tengo que poner... Y tengo una cama. ¿Para qué necesito más camas? Espera, vamos a hacer una cosa. Inventario. Y vamos a cerrar esto y vamos a ir a vender la cama de los huitos. Quiero decir... ¿Para qué necesitamos una cama a todo esto? Esto ya lo tengo vacío, ¿verdad? Sí. Amigo. Buenas. ¿Qué hacer por ti? Vamos a comerciar. ¿Puedo inventario? Regalarte la... Sí. Vale, perfecto. ¿Qué más? ¿Esto que es una alfombra roja? No me interesa la alfombra roja, la verdad. Venga, perfecto. Esto no, esto no, esto no. Esto me interesa, ¿vale? Porque... Bueno, hasta que no se gaste esto no utilizaré esto. Y esto es una... Y hasta que no se gaste esto... Vale. Vale, ahora las abejas. Las abejas orilleras. Me acuerdo que descubrimos la reina inusual. Es otra especie de abeja. Y lo que quiero es mezclar, por ejemplo, una abeja común con una orillera y cosas de esas, ¿no? Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es mezclar. Inventar. Ya está, bro. Podemos hablar si quieres, compa. Hablar. Estás preguntando de contramestre. ¿Prento serás una eminencia en la apicultura? Sí, por supuesto. Soy la puta ama del lugar. Ya te lo digo yo así. Y el viejo este... No teníamos que... Sí. Tengo 50 abejolares. Hablar sobre la inusual... Vamos a buscar sobre... Onírica, Neblinosa, Aguamarina, Roca, Onírica... ¿Dónde está la inusual? La he perdido... Dormilona, ¿qué es esto? Principiantes y noveles tienen dificultades para que sus ruedas... Reinas forestales inusuales... Forestales inusuales... Produzcan crías durante el amanecer o el atardecer. Pero los expertos como yo nunca tenemos ese tipo de problemas. Ah, pues ok. Es decir, aquí a este le podemos preguntar sobre la dormilona o la inusual... Sobre eso. Sobre las abejas. Mejor de lo que... Mejor de lo que creía. Te contaré un secreto. Las abejas oníricas sí existen. El truco consiste en asegurarte de que estés durmiendo cuando se forman las crías. Si le cuentas a alguien negaré lo que dije. Que estés durmiendo. ¿Esto qué es? Misiones 20 de 35. Abejas descubiertas 4 de 10. Lo de las abejas me os va a costar un poco más. Y las flores igual. De ahí que solo tengamos el 30% del juego. No sé yo si hacer... Aquí el campo... Es que no lo sé. Es que quiero montármelo ahí de puñetera madre. A lo mejor sí que sí. Vamos a hacer aquí el sitio donde... A ver, ¿esto qué es? Hey y Ok. Esto es el bench. A lo mejor sí que no nos interesa. A ver. Vale, vale, vale. Estos son canteros. Ah, vale. Estos son suelos. Estas son paredes. Estos son floreros. Espátulas. No necesitaba cincel o algo así en una de las... Espera. Vamos a ver todas las misiones. Sí, ¿verdad? Sí, necesito... Un cincel. Un pincel que diga. Y me da pintura roja. Pues, hombre, si nos ponemos así, vamos a conseguir el pincel, ¿no? A ver. Véngase pa' acá, amigo. Véngase. A ver, no me vaciles, amigo. Bueno, ¿sabes lo que te digo? Que abajo también tengo una maldita... Para craftear. ¿Sabes? ¿Sabes, tío? O sea, a ver, crafte... No, esto no es. Soy gilipollas perdidas, te lo juro. Es que me equivoco. A ver. Tengo... Que quiero... Esto. Gracias. ¿Madera? Que necesitaba, por cierto. Varas de madera y tablas de madera. Varas de madera y tablas de madera. Varas de madera y tablas de madera. Créalo. Perfecto. Entonces nos vamos. Quitamos esto. Me encanta. Vamos aquí. Aceptamos. Nos lo llevamos. Esto no nos deja. Tenemos que cruzar. Vale. Necesito un pronosticador y una abeja aguamarina. Pista. Se trata de una especie de hábitos diurnos por la noche. Me cago en la... Fruta. Familias de la comunia y la silva. Comunia y silva. Comunia. Comunia y... Vale. Es decir, tengo que mezclar la abeja común con la forestal. Forestal. No. Esta es orillera. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Caja pequeña. Aquí me caben puñeras mierdas, ¿verdad? Voy a meter esto. Y voy a meter también esto porque de momento me importa un truño, la verdad. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Esta es que es una caja pequeña. Y tengo más de estas. Tengo cinco faroles. Las semillas que puedo hacer. Esto es para piedras. Que ya lo haré. Este de aquí es esto. Y este de aquí es... Ah, mira. Pared de madera. Creo que... No tenía... No necesitaría esto. Necesitaría hacerme un... ¿Cómo se llama? Vallas. Vallas, vallas. Vallas. ¿Dónde putas mierdas están las vallas? Ay, no me acordaba que tenía musiquita tan buena. Pegamento, cartel, aserradero, fragment of the door. ¿Dónde están las vallas a todo esto, tío? Vallas, vallas. ¿No puedo producir vallas? Are you fucking kidding me? ¿O no? No, no me está fastidiando. No me está quideando. Pues bueno. Quiero enseñaros la mecánica de la... De la... Salvia. O la... Como se llame. Me da suda. Tres pimientos, como se llame. Pero lo vais a ver. A ver. Vamos aquí. Y vamos a... Así. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo... Aquí que lo veamos. Este que lo veamos. Me queda uno. Aquí que lo veamos. Vale. Bien. Pues vamos a darle aquí. Como veis. Puedo poner aquí objetos. Vale. Aquí se va acumulando. Tengo 200 de capacidad de la resina. Y se va acumulando. ¿Vale? En todos igual. ¿Vale? Vamos dejando... Pasamos el cursor y la parte está... Esto está acumulando. ¿Vale? 10 de 200. Así que... De momento lo vamos a dejar así. Porque vamos a coger... Eh... De aquí no. Fresca. Que es una fresca. Ahí no. Fresca. Vamos a coger... Uno... Y dos... Una pena. Porque necesitaría... Eh... Esto de aquí va a ser de agua. ¿Verdad? Vale. Pues vamos aquí a... No. Esto era para... ¿Cuál es el bote este que sirve para acumular cosas? Me cago en sus muelas, eh, tío. Esto es la basura. Esto es... Había un objeto, pero no me acuerdo cuál era, la verdad. Escóndeme el este. Tanque de lluvia. El barril era para... Sí. Voy a hacer un barril. Creo que sí. O... Sí, voy a hacer un barril. Buah. ¿Es este? Sí. Vale. Hago un barril. Ah, mira. Perfecto. Que también me dan otro barril, así que no tengo que hacer más barriles. Así que de fruta madre. Porque... El barril lo vamos a utilizar para guardar el agua, ¿vale? Aquí es donde... Es el tanque de lluvia. En este, cuando llueve, lo mantiene ahí. Pinchamos aquí para ir dejando caer el con nuestro... Lo que sea. Y aquí... A ver qué pasa aquí. A ver qué pasó. Pinches huevones. Este que tengo que... Vale. También recibirás un propósito valioso. Ah, bueno. Eso ya otro día, amigos. Infusión. Necesito tablas de madera. Varas de madera. Y esto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tablas de madera? ¿Qué es lo que necesito? ¿Tablas de madera infusionadas? Ah, vale. Sí, que tengo que utilizar... Vale, sí, lo de la resina. Perfecto. Es justo lo que estoy haciendo, así que nos va a venir de lujo, la verdad. Bueno, vamos a que lo veáis cómo funciona, ¿vale? Porque... Muy bien, Ainhoa. Yo, de verdad, a veces creo que soy súper dotada. ¿Veis? Este de aquí. Esto sigue siendo lo mismo, ¿eh? Lo único que he hecho ha sido recoger... Ven aquí. Que lo recoja. Ahí, que se vaya llenando. Le queda... Ah, bueno, aún le queda. Perfecto. Siguiente. Este aún le queda, vale. Vale. Ok, perfecto. Que esto se siga llenando. Este de aquí, que se llene del todo ya. Uf, le quedan 50 mililitros, ¿eh? Así que... Perfecto. Porque vamos a necesitar... Vamos a meter... Vamos a meter... Cogemos uno y lo voy a poner aquí. Si me deja, por supuesto. Vale. Y este también lo voy a poner aquí. Vale. Entonces uno va a ser para... Agua. Que es importante porque hay que regar las plantas, amigos. Que si no se nos mueren. Creo que está... Ah, no. No está completo, amigos. Bueno, da igual. Vale. El de la izquierda va a ser el agua. Que esta la vamos a... La había guardado el agua, ¿verdad? ¿Dónde le he guardado el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde deja el del agua? Ay, señor. Que voy perdiendo... Aquí, vale. Deja el agua. Vale. Que se empiece a dejar el agua. Ya está vacío, ¿no? Vale. Nos lo llevamos. Y esta de aquí es el agua, ¿vale? Y así hasta que lo llenemos. Nos queda bastante. Son dos mililitros. Es decir, dos litros. De agua. Y aquí la resina. ¿Vale? Aquí va a ir la resina. Que no se me olvide. Que luego, si no, pasa lo que pasa. Vamos a rellenar lo último. Vale. Ya está llena. Así que la ponemos aquí. Se rellena esto. El tanque. De resina. ¿Vale? Este va a ser nuestro tanque de resina. Vale. Y aquí lo volvemos aquí. A que se rellene del todo. ¿Veis esto? Es que ya le queda muy poco a la resina al árbol. ¿Vale? Perfecto. Vale. De momento lo vamos a dejar ahí. Y esta mientras termina de rellenarse. Mira, esta está. Y con esta. Vale. Ahora diréis. ¿Pero por qué estamos haciendo el mongolo con la resina? Tiene un sentido. Estamos por la noche y estamos cansados. Pero es que me la repanflifla. La verdad. Se ha dicho. Mira. ¿Veis? Este árbol ya nada. El árbol ya no tiene más resina. Señores. ¿Vale? Entonces esto de aquí ya ha terminado. Vamos a meterla aquí. Y aquí vamos a meter el otro. Por supuesto. Así vamos terminando. Este de aquí tengo otro. Así que también métemelo aquí. Y este ha terminado. No. Le queda nada. Vale. Y así esto a ver cuánto se llena. Es que no sé cuánto le queda. 15 mililitros le queda. Bueno. Ánimo. Que esto va un poco lento. Gente. De verdad. Vale. Que se rellene. Llevamos esto. Que se vaya rellenando. Ya está. Está aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Perfecto. Que se vaya rellenando. Que se vaya vaciando. Vamos, vamos, vamos. Vale. A ver. 10 mililitros le queda a esto. Vale. Pues vamos a dejarlo así. Y este lo dejamos aquí. Este está terminado, ¿no? Vale. Si este está terminado. Quiero. Cortado. Perfecto. Magavilloso. Espera. Antes de que me la líen con. Parda. Vale. Esto está. Vacío. Y el tanque tiene 20 mililitros. Vale. Córtamelo. Hombre. Volvemos otra vez. ¿Qué le queda a esto? Cero. Cero de resina. Espera. ¿Cuánta resina? Cero de resina. No os lo llevamos tan bien. Y a esta también la tenemos que cortar. Perfecto. Es que así le damos el máximo rendimiento a las cosas. Quiero decir. Antes nos hemos puesto a cortar árboles como si no hubiese un mañana. También os digo. Cero. Cero. Y aquí. Quince. Perfecto. ¿Qué pasa? Que. Porque. En un momento. Pues hemos pasado muy mucho de la resina. Pero ahora que tenemos. La. Tarea de. Poner belleza. En nuestro. Esta de aquí. Salud. Cinco de cinco. Cinco. No. No quiero. Partirlo. Vale. Lo que quiero es. Guardarlo en mi resinero. En mi tanque de resina. A ver. Venga. Ahí. Ya está. Ya está. Y por último. Ya está. Perfecto. Tenemos aquí. 885 mililitros. ¿Vale? Esto es como. Lo que vendría a ser. El. Almacén. De la resina. ¿Vale? Vamos a llamarlo así. En este caso sería. Tanque de resina. Vale. Es un tanque en general. Pero ahí lo que le eches. Es de lo que va. Agua tengo muy poco. Pero bueno. Da igual. Ah. Concho. Que aquí había dejado esto. Venga. Recógeme todo el truño. Gracias. Muy amable. Cogemos esto. Lo metemos aquí. Y. Perfecto. Rellenado. ¿Cuánto es? 900. Casi un litro de resina. Bien. Esto nos viene muy bien. ¿Eh? Porque ahora vamos a hacer lo del. Vale. A tomar viento. Amigos. A ver. Vamos a guardar la madera. Madera. No. Esto no. ¿Dónde dejo las castañas a todo esto? Si se puede preguntar porque no me acuerdo. Es que hace bastante que. Hace que no juego. Como. Ahí están las castañas de las narices. Vale. Castañas. Bueno. A ver. Esta parte de aquí. Estamos hablando que es el infusionador. Y lo que requiere es. Vamos a la. A este. Requiere tablas de madera infusionadas. Vale. Vale. Y. Varas de madera infusionadas. Vale. Esto de aquí lo vamos a dejar por aquí. Porque ahora que lo pienso. Vamos a coger. Que necesito meter aquí un poco de. Infusión. Vale. Necesito. No sé por qué los he guardado aquí todos. Pero. Vamos a recoger un poquitín. Vamos a que se llene. Son 400. Dudo que me vaya a llenar todo. Vale. Aquí lo llena. Está en un litro. Así que. Los 400. Da igual. No vamos a toquitear más. Así que. Este de aquí ya está vacío. Vale. Perfecto. Bien. Tenemos aquí en el tanque. Bueno. En el infusionador. La resina. Y vamos a meter aquí. Lo que nos pide. Que eran. Las maderas estas. ¿No? Vale. Perfecto. Pues bien. Esto va a tardar. Porque. Como veis. Tarda. No hay otra manera. Y encima no tengo varas de madera. ¿Cómo se hacía varas de madera? No me acuerdo. Ah. Que tengo nuevas recetas. Me gustan las nuevas recetas. Me like. Nuevas recetas. Barril. Vale. ¿Esto qué es? Fermentador. Esto no lo había visto yo. ¿De qué va? Para líquidos. Fermenta, agua y miel. Uh. Claro. Necesitará tablas de madera infusionadas. Y un barril. Tendría que hacer un barril. Ahora mismo no me voy a poner a hacer un barril. Como comprenderéis. Vale. Acuario. Apiario avanzado. Colmenar. Mesa de estape. Qué guarrillo. Este juego es un poco guarro, ¿no? Bueno, vale. Tonterías aparte. Mientras... Voy a quitarlas. Porque si no... Uy. El móvil. Eh... Una varita de estas. Tengo de estas infusionadas. Necesito más de esto. Entonces, me voy a poner... A partirme el lomo con los árboles. Es que hay un montón de mierdas que hacer en este juego. Me encanta. Vale. Tengo una de estas infusionadas. ¿Qué necesitaba? Por interés. Diez y diez. Diez y diez. Es que solo son ocho. Así que... A pegarse de tortas, amigos. El... Microscopio no. El... La sierra. Vamos a hacer sierra, amigos. Sí. Seguimos. Dos. Son ocho. Creo que sí. Que diez. Y ya. Suficiente. Cuatro. Sí. Para diez. Espera. Este de aquí lo tengo que recoger, ¿no? Sí. Vaya. El drama, amigos. ¿Y cómo conseguía los puñeteros palos? No me acuerdo, tío. ¿Qué me consigue esto? Por puro... Ah, vale. Con esto hacía los palos. Vale. Necesito muchos palos. Así que... Luego haré... Ocho palitos. Tengo ocho. Nueve. Necesito un palo más. Venga. ¿Qué más dará si tengo un montón de troncos? Si no, pues me pongo... Como aquí arriba es donde quiero hacer un... Con vallas y lo que sea. Donde poner mis abejitas. Porque aquí le pondré... Aquí cerca tengo estas flores de aquí para las orilleras o lo que sea. También voy a ir a robar de estas para que tengan también de otras flores. Y por si acaso en el otro lado también tengo más sitio. Y ahí sí que puedo hacer un montón de sitio. Entonces en ese sentido no hay ningún problema. Besitos. Ah, ah, ah. Vale. Cogemos esto. Cogemos esto. Ponte a hacerme esto mientras. Por favor. Gracias. Y así solo necesito uno más. Mientras me hace eso... El aserradero. Por favor. Solo necesito un palo más. De verdad. Os lo pido. From my heart. Gracias. Muy amable. Espera. Ábreme aquí. Y ábreme aquí. Y se acabó. Perfecto. Muy amable, la verdad. Esto de aquí lo dejamos por aquí. Y necesita... Dos. Dos más. Espera. ¿Cuánto hacían aquí, tío? Lo que no me acuerdo es cuánto... Creo que va de uno en uno. Así que... De puñetera madre. A ver, me lo llevo. Cinco. Le quedan otras cinco. Vale, esto me lo llevo y lo guardo aquí. Un palo. ¡Tengo un palo! Vale, cinco y dos son los que necesito. Perfecto. Vale, pues aquí ya los recogeré. ¿Qué es lo que iba a hacer? Que se me ha olvidado. Esto de aquí... Voy a poner aquí como un muro. ¿Vale? Por puro gusto. Porque odio la naturaleza. Y creo que ningún árbol debería de seguir viviendo cerca de casa de mi abuela. Entonces... Me la llevo también. Y voy a por el mazo... No, el pico. Y me llevo esto. Que son piedras. Las vamos a guardar donde las... No, esto es la madera. Donde las piedras... Piedras... Esto lo voy a guardar en su sitio otra vez. Pero aquí no es. Aquí es. Pero es que no voy a tener sitio. Me cago en sus muelas. Vale. Este de aquí lo tiramos. Este de aquí no hace más. Este de aquí vamos a coger... Esto es una ventana, ¿verdad? Vale, sí. Esto me interesa. Me lo llevo. Y esto también por si acaso. Perfecto. Esto de aquí es el cartel de mi abuela. Que le voy a mandar a tomar por culo, también te digo. Aquí voy a poner dos... Todo va... Todo va así. No, esperad. Esperad un momentito que vamos a... Solo se pueden colocar en paredes del mismo sitio. ¡Ah! Su fruta, madre. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, pues luego. Vamos a poner aquí. Y... Perfecto. Así. No. Muy bien, la he dejado caer porque soy súper dotada, también te digo. Ahora, hacemos esto y... Y... Así. Y al menos así, pues, queda más bonito. Vale, aquí seguiré poniendo más máquinas. Y así este va a ser el patio de nuestra casa. Porque aquí adelante voy a poner las... Voy a limpiar estos arbolitos, ¿vale? No pasa nada que quite estos arbolitos porque, bueno, seamos realistas. Si necesitamos madera, nos vamos a la zona de aquí de la izquierda, que como veis, para árboles, pues por aquí hay muchos, ¿vale? Entonces, si nos vamos a la M de mapa... ¡Ostris! ¿Qué he hecho en la M de mapa? ¡Qué he hecho en el mapa! ¡Qué mapa! ¿Qué ha pasado? ¡Ostris! Pues sí que es grande el mundo, ¿no, amigos? El mundo que es muy grande. Bien. Pues eso, que vamos a hacer un poco de trabajo manual. Lo siento mucho por vosotros. De verdad, sé que a lo mejor nos gusta esta parte, pero... Esto es la mejor parte del juego. Me encanta hacer el mongolo y cargarme árboles. Lo siento mucho por las abejitas que vivan aquí, la verdad. Porque la cosa va a acabar mal para ellas. Sobre todo porque... Bueno, a lo mejor no tanto, quiero decir... ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no puedo? Ah, vale. Porque no era... No llegaba. Ok, 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 ok. ¡Ay, la pucha! ¡Su fruta madre! ¡Ay! Sigamos. Que quiero gastarme esta. ¿Y aquí qué voy a dejar? ¿Aquí qué dejo? ¿Flores? No, voy a dejar abejas. Es que no puedo dejar abejas. ¡Ah! Yo qué sé, dejo ventanas. No. Mira. ¿Qué más dará lo que deje, concho, tío? De verdad. No, porque esto no va ahí. Y me pone nerviosa si eso no va ahí. Y lo dejo ahí. A ver, seguimos. Que para eso he hecho de piedra. Quiero decir... El de piedra tiene mayor durabilidad. Pero bueno. Vale. De esto para hacer más... Troncos... Uy, más bloques de madera y demás. Que nos viene genial. Que luego, pues... Se pueden craftear otras cosas. Como siempre. Así funciona el tema del crafting. Uy, que le daba ahí al... A la piedra esa gigante. Es con el pico. Ahí. Vale. Madre mía. He hecho una desforestación increíble, tío. A veces... Doy miedo. Vale. Nada más nos molesta. Bueno, más o menos. Está limpio prácticamente todo. Solo nos queda este. Perfecto. Y solo nos quedaría... Creo que esto me lo voy a llevar. Y aquí voy a poner un muro como diciendo... This is mine. Lo único que... No me acuerdo dónde... Esto de aquí. ¿Puedo llevármelo? O esto no puedo llevármelo. Vaya de madera. Se vende por uno. Me lo compro. Me da igual. ¿Dónde? Ah, vale. A lo mejor me lo... Se lo compro a este señor tan borde. Comerciar. No. No me deja comprarle. Que yo quiero comprar vallas. Vallas. Uy, sí, vallas. ¿Tan difíciles, tío? No puedo... Yo te la compro. No sé por qué no me deja comprarle las vallas, tío. Este sí me deja comprar vallas. ¿Esto qué es? Botella. No. No. Pues nada. Me he comprado dos botellas de jasjas. Embotelladora. Ah, bueno. No tengo abejo lares. Tótem del pantano. Pues vale. Alfombra. No me interesa. Yo solo quería... Vale. Bueno, venga. Me la llevo. Por puro gusto. No le voy a decir yo que no. Yo necesitaba vallas. Vallas, vallas. ¿Para qué sirve esto? ¿Puedo coger...? Por pura curiosidad, eh. No, no. No me deja porque ahí es lo que dice. No. Pues no sé para qué será, la verdad. Vamos a dejar esto aquí mismamente. Bueno, no nos vamos a rayar mucho más. Porque vamos a montar aquí nuestra... Ya le pondré las vallas cuando las consiga robar y demás. Soy así de buena persona. Esto, el resto de putas mierdas vamos a guardarlo, ¿no? Quiero decir... Joder, toda la mierda que he sacado, loco. Esto también vamos a guardarlo. Esto también vamos a guardarlo. Esto de por aquí. Esto no puedo guardarlo. Así que esto lo guardamos también por aquí. Las flores de los... ¿No he guardado aquí flores? Ah, mira. Vale, esto de aquí guardado aquí. Entonces vamos sacándolo. Ciérrate, concho. Esto también. ¿Sole sacado esto? No, tenía más puñeteras mierdas. Recuperador. Apiario. Recuperador. Vale, cuadros vacíos, que son relativamente importantes. No sé para qué, la verdad. Todavía no he mezclado ningún... Ni me he puesto a criar, ni nada parecido. Así que llevo aquí abejas. Flores que... Pues ok. Vamos a dejar aquí las flores. Se acabó. Leen por culo las flores de las narices. Estoy de las flores hasta el ano. Flores. En cajas pequeñas puedo poner abejas. Quiero decir, porque puedo poner al lado cajas y ahí pues guardo abejas por si acaso. Pobres abejas, quiero decir. Van a vivir muy mal. Malamente. ¿Cómo lo quito? Ah, va a un mazazos. Pero antes... Espera. Espera antes de ponerme a dar mazazos. Por favor. Oh. ¿Esto qué es? Próximo producto en 55 segundos. Puedo llevármelo... Sin que sufran daño las... Vale. ¡Fuck! Bueno, esto lo puedo guardar en su sitio. Vale. Si no me lo pones, mejor. ¿Este era? Sí. Sí. Pues esto lo guardo aquí. Y así... Yo puedo coger y ¡pum! Tengo una abeja reina. Otra abeja reina. En este caso es reina común. Y esta es reina inusual. Vale. Vamos al lío. Vamos al lío. Vamos a coger el apiario básico. Y vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ponerlo aquí. A ver. Vamos a poner esto así. Esto aquí. Y esto aquí. Y vamos a poner... Una aquí. Y otra aquí. Vale. A ver qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre. Cuadro de madera durabilidad. Tres. ¡Ah! ¡Comuna orillera! ¡Yes! Vale. ¿Qué es lo que requería? Este bicho. Vale. Tengo que poner florecitas. Porque no sé muy bien... ...cómo funcionaba, la verdad. A ver. Esto de aquí lo vamos a poner aquí. Espacio de entrada. ¡Ay! Recuperador. Espacios de recuperador. Pero... A ver. ¿Puedo meter yo aquí... ...abejas? Por pura curiosidad. A ver de qué va. Claro, porque yo esto... A ver. He toquiteado y está jugando. No os voy a engañar, pero... No sé... No me lo sé todo, ¿vale? Lo que no sé muy bien es qué narices significa lo de recuperador. Vale. Reina común. Las reinas las voy a... ¿Qué es lo que...? Es que no sé qué es lo que recupero, la verdad. Vale. ¡Oh! Me ha dado amor. Pero... ¿Qué significa el amor? ¡Ah! ¡Lleno de madera! Cuadro de... Lleno. Espera. ¿Cómo se vacía esto? ¡Ah! ¡Ah! Lleno. Producto de abejas. Se usa con... ¡Uy! Eh... Que se usa con... Esto tiene... Supongo que miel o algo así. Esto no se puede poner aquí porque eso es eso, entonces... La, la, la... No sé cosas... Bueno, vamos a dormir. Porque así... ¿Qué narices? Otra que está llena. ¿Y este? ¿Cuánto le queda para que se llene? Bueno, no sé muy bien cómo funciona. Le quedan 58 segundos. Parece que lloverá. ¡Oh! ¡Qué bien! Va a llover. Esto se va a llenar. De fruta madre. Vamos a poner... Flores. También te digo. ¿Dónde habéis dejado las mierdas las flores? Sigo sin saber muy bien exactamente cómo funciona la cosa. Esto lo... ¿De qué color es? A ver. Ameja común, orillera... He descubierto una nueva que era... Ah, vamos a mirar una cosa. Porque esta de aquí, que es común orillera, que es una híbrida... ¿Cuánto le queda? 28, 27... Bueno, cuando termine de hacer lo que sea que haga... ¡Ah! Necesita de estas. Pues... Vamos a robar de aquí. ¡Qué buena! Me encanta robar. Este juego es espectacularmente bueno... Para aquellos que nos guste robar a los vecinos. La pena es que... ¿Hola? Ah. Vale. Este también lo robo. Pues venga, vamos a ver... ¿Dónde llega el rango de las abejas de por aquí? Eh, ¿Hola? ¡Ah! ¿Orillera común? ¿Común orillera? Orillera común. ¡Ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Vale. Tengo tres nuevas. Que no sé muy bien el funcionamiento. Pero antes quiero... Un momentito. Quiero plantarlas. Las flores para... Claro, es verdad. A ver, tengo que poner aquí una abeja y un... ¿Qué es eso? Vamos a probar con... Una cosa antes. Si os acordáis... Esto es microscopio. No. ¿Qué era lo que mezclaba? ¿Revistas? No. ¿Vestidor? No, ya me he vestido. No voy desnuda por la vida, también te digo. Eh, pues ¿Dónde está lo del...? ¡Ah! Pronosticador. Jolines, tío. ¿Esto es una orillera común? ¡Ah! Pero es una... Tiene que ser reina. Esta va a ser común, 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 común. Todo va a ser común, común. Y esta de aquí va a ser todo inusual, inusual, inusual. Vale. Lo que tengo que hacer es quitar reinas. Bueno, pues vamos a mezclar por aquí. Ya tenemos mezcla, ¿no? Tenemos orillera común. Esta es la de las abejas. Estas abejas... No, estas son las flores de mierda. Son las tres flores que nos queda por encontrar. Y las abejas. Las abejas, a ver. Como una orillera. Nos tiene que salir una esmeralda. Pero ¿cómo hago para conseguir la esmeralda? ¿Cómo hago para mezclar? Hoy en día se trata de una especie inusual. Los viejos... Ah, observa tres abejas más. Es con el microscopio para desbloquear. Tengo que hacer las reinas a estas. Orillera común. Orillera común. Vale. Pues lo que vamos a hacer es meterla aquí. Y meterla aquí. Y entonces lo que tarde aquí en hacerse reina, ¿no? Supongo. Es lo que nosotros utilicemos... Vale. Antes de que me haga algo... Ah, mira. Como no tengo puesto ningún panel... Pues la esperanza de la vida. Esperanza de vida de mi reina. No te mueras, bebesita. Vamos a mirarla en el microscopio. No, en el microscopio no. Conchi. Conchi. En el pronosticador. Eso. No, me ha salido orillera, tío. Todo orillera. Me cago en su fruta madre, tío. En serio, de verdad. Orillera común. A ver. Ay, señor mío, Jesucristo. De verdad. Sigo sin entender muy bien para qué es el... El recuperador. ¿No había yo metido en algún lado abejas? ¿En plan a punta pala? No. ¿O sí? No. ¿Dónde he dejado las abejas a punta pala? Tenía como 500 docenas. Yo voy por ahí, madre mía. ¿Esto lo puedo vender, el basurero? Por pura curiosidad, vamos. ¿Y el banco? Vamos a venderlo. Que encima... Las flores tengo que vender... También tengo que... Que plantarlas. Comerciar. Quiero venderte toda la mierda que tengo yo por aquí. Bueno, me da igual si no me lo quieres vender. Quiero decir, para ti, para siempre. No me interesa. Gracias. Y ahora me voy a ponerme a hacer cosas de... Yo qué sé. Cosas de abejas. Si no te importa, ¿vale? Una. Dos. Bueno. Que la orilla esté por aquí así puesta me gusta. Esto es porque no llega, ¿verdad? Ya no me quedan más, ¿no? Vale, a ver. Solo me llegan a dos. Esto de aquí lo voy a quitar. Esto de aquí también. Y voy a quitar... Oh, nuevas recetas. Vale, ya lo miro. Esto de aquí lo quito. Y aquí está... Voy a quitar este y este. Y entonces quito este y este. Y quito esto. Quito esto. Y aquí vamos a poner... No, de esto no. Necesito de esto, amigo. Vamos a poner aquí... 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 Aquí no puede ser. Pues no entiendo por qué a veces me entra y a veces no me entra, tío. Vale, ya son tres. Perfecto. Esto de aquí se supone que esta de aquí, si nos ponemos en el microscopio, no le gusta el agua, ¿no? A la orillera. Productividad lenta normal, fértil, fértil, normal... Diurno templado. No le gusta la lluvia, al parecer, entonces. Está de capa caída, entonces, ¿o cómo? Vale, está ahí al lado lo que le gusta comer, así que tiene aquí un montón de cosas que comer. La vida... Espera. Es que no me puedo poner ahora reina común, reina inusual. Vamos a ponernos aquí la reina inusual. Es que ¿cuánta de esta de vida? 235. Es que claro, no sé cómo funciona esto. No entiendo. Ese es el problema, que no sé de qué va. Vamos a mirar las nuevas cosas que hemos desbloqueado para ver si así, yo qué sé, lo entendemos un poco. Joder. A ver. Esto es mesa de destape. Ok. A ver, esto de aquí... ¿Para qué quiero esto? Esto de aquí son estanterías de botellas. Pegamento, cartel, aserradero, engranaje de madera. Necesitaría hacer más de estos, la verdad. No. Dos, tres. Perfecto. Tengo tres. Cerramos y... Creo que llevo como 38 horas sin hacer nada y es posible que os sea muy pesado, pero... ¿Solo he hecho dos? Ah, no. Vale, que el otro no me entraba. Vale, vale, vale. Perdonen ustedes. La inusual. Vale, perfecto. Lo dejamos así. Ah, sí, que las he puesto aquí para recuperar. ¿Recuperar el qué? Ni idea. Reina común. A ver qué pasa en la reina común. Es que no sé muy bien qué es lo que se recupera. Lo que mejora es su estado de... de... Vale, por mí guay. Esta está tardando más, ¿no? Vale. Pues nada, si así ella es feliz, yo soy feliz. Lo que quiero saber es... ¿Cómo me la van a vender? En plan, ¿cómo...? ¿En el microscopio o no? Aquí. A ver cómo me la van a vender, tío. Durabilidad. Lleno. Es que es... Durabilidad. 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 Pues vale. Está guay. Creo que... A ver. No, aquí no. Vamos a... Hacer más cositas. Como por ejemplo esto. Necesito dos. El problema es que tienen que estar vacíos. ¿Esta está llena? Pues vale. Vale. Tengo dos. Tengo madera. Y necesito de esto. No me fastidies. Que ahora me tengo que volver otra vez a poner a hacer el mongolo. Joder. Venga. Vamos al día. Espera. Esta no. Chicos. Siempre se me olvida... Hacer más. Son... Ocho. Diez. Crafteame uno. Perfecto. Esto nos lo llevamos. Y esto también nos lo llevamos. Y esto de aquí... Nos lo llevamos. Perfecto. ¿Qué más cosas se podría? Cuadro tratado. No, no me voy a poner ahora. Colmenar. Viejo. Recuperador. Apiaro. Avanzado, no. Colmenar. Podríamos intentar. Lo que pasa es que no tengo... Sí, tengo de esto. Pero, claro, necesito infusionadas. Bueno, hasta luego, Mari Carmen. No me voy a poner ahora a infusionar. Vaya de madera. Joder. Que no tengo palitos. Bueno, yo creo que... Vamos a seguirlo. A ver. Quitamos esto y ya tenemos... Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué tiene que ser aquí? Pues vale. Vale. Perfecto. Ponemos aquí. ¡Ah, mijo! Esto es propóleo. ¡Uh! Propóleo. Vale, pues... Perfecto. Esto está destapado cuadro de madera. ¿Y esto de qué va? Pero, ¿qué... ¿Qué hago con el...? Con el destapado, tío. Con el madera. Si lo pongo aquí, no puedo, ¿no? Esto tiene que estar espacio de entrada. Espacio de salida. Comprendo. Vale. Bueno, hay más de estos, así que vamos a ponerlos aquí también. Así que este de aquí está abierto. No sé muy bien qué se hace con eso. Que es mesa de destape. Entonces, para destaparlo. Hasta ahí yo comprendo. No mucho más comprendo, pero... Otro que está destapado. Destapar cuadros. A ver. En vez de construir panales, las abejas de un apiario llenan lentamente los cuadros que coloques dentro. Una vez que estén llenos, tendrás que destaparlos para extraer los manjares que tengan dentro. Crea una mesa de destape, ábrela y coloca un cuadro lleno en cualquiera de los espacios de entrada a la izquierda. Verás que aparece otro mango. Sí, vale. Vale, 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 vale. Tengo otros dos más. Perfecto. Y ahora extraer miel. La pucha. Vale. Ahora que los cuadros están destapados, ya puedes hacerlos girar como locos. ¿Cómo? En un extractor para quitarles hasta la última miel. Un extractor. Vale, extractor. ¿Qué es esto? Ah, vale. Un extractor. Si no tengo extractor. Recuperador, apiario. Tengo mesa de destape. Extractor. No tengo extractor. A ver. ¿Cómo? ¿Que no llego? Bueno, yo creo que... Eh, hola. Se me ha quedado tontísima. Me he quedado tontísima. Vale, a ver. Extractor. A ver, tenemos pinturas. Vale, pinturas. Cuadro... Cuadro tratado. Extractor. Extractor. Necesito extractor. ¿Esto qué es? Pegamento. ¿Cómo hago pegamento? Por cierto. Ah. Guay. Perfect. Vale, tengo uno de pegamento. Puedo hacer un cuadro y poner... Soy muy lista. Ese tipo de cosas. Ladrillos de aserrín. ¿Cómo? Bueno, que yo lo que quiero es el extractor. Necesito diez. Pues nada. Vamos a hacer pegamentos, niños. Genial. Espectacular. Pero bueno, creo que... Me lo voy a llevar a todo esto. Joder. Qué estrés, ¿eh? Ah, mira. También. Perfecto. Apiar yo avanzado y colmenar. Colmenar viejo. Sí, es que es una ciudad, me parece. Recuperación no se puede. Ah. Cruzamiento. Es que necesito esto. Y no lo estoy consiguiendo porque... Llena cuadros. Bueno. No me voy a rayar ahora de más. Esto está vacío. Vacío. Vale. Están los dos vacíos, ¿no? Estos de aquí están destapados, ¿verdad? Sí. Esto de aquí es vacío lata de cera. Vale, a ver. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Esto está lleno. De aquí puedo meter dos más. Así que vamos a meterlos y vamos a poner esto de aquí, abeja inusual, abeja inusual, abeja inusual. Abeja inusual la voy a dejar aquí, ¿qué quieres que te diga? Vale. Y ya que me la vaya llenando. El recuperador no sé muy bien para qué me va a servir. Pero bueno. Pero igualmente destapado, destapado. Y este de aquí es lleno. Lo tengo que destapar. Entonces le metemos aquí. Este de aquí está destapado, por cierto. Este de aquí... Ah, concho, que tengo aquí un montón de estos. Entonces puedo hacer pegamento con el propóleo. Y este de aquí está destapado, destapado, destapado. Este de aquí tengo que hacer el piún. Venga, piún, piún. Venga, el último. Piún, destapado queda. Tengo cuatro destapaos y cinco más de propóleo. Con el propóleo vamos a hacer un poco de pegamento. Inventario. El pegamento... A ver. Véngase para acá. No te me escapes, pinche puta. Que necesito hacer más pegamento. Inventario. ¿Cuánto...? ¿Esto qué es? Aserradero. Los vamos a ir a poner. A ver. Tanto el aserradero como el engranaje de madera. Solo tendría que hacer otro palo más. Ah, no. Esto lo puedo crear ahora mismo. A ver, aquí. Necesitaría cinco. Sierra. Bueno, no me quiero distraer, joder. Siempre me pasa lo mismo, tío. A ver. Centrifuga. Destapador. ¿Cómo? Bueno, extractor. No nos move. No nos despistemos. Vale, tengo que hacer de esto. Esto no es... Esto no es... Esto es piedra. Tengo piedra. Y lo único que necesito es hacer pegamento. El pegamento como se hacía, no me acuerdo. Ah, bueno, aquí. Me fastidiaron, bebé. Me fastidiaron. Este de aquí son diez y un extractor. Este de aquí son cinco y una mesa de destape. Buah, esto es mucha cosa que no me estoy enterando de una mierda. Pero creo que más o menos. Vamos a terminar. Vamos a dormir, por cierto. Vamos a dormir. Porque lo que voy a hacer es... Primero, esto no sé lo que es. La voy a poner aquí. La pongo aquí. La pongo aquí. No, simplemente es una rueda. Vale, es algo. Las dos... Estamos en el día ocho. Esto está destapado. Que lo que necesitamos es... Vale. Vamos al movimiento. Lo que necesitamos es... La sierra. Vamos a hacer... Montonaco, pero montonaco de... Estos. Porque, bueno, los necesito ahora mismo. Necesito hacer muchos... Muchas tablas de madera. Vamos a hacer de todo el este. No sé yo. Es posible. Si me deja, claro. Vale, no me deja más. Jopelines. Vale. Creo que... ¿Qué más necesitábamos? ¿Cuántos más necesitábamos? A ver. Creo que más o menos así. Lo voy a dejar así. Qué bueno que qué más dará, tío. Vale. Y lo que necesitábamos era... Mirar esto. Exacto. Al destape va a ir. Al destape va a ir. Vamos a llevarlo al destape porque es importante porque tenemos que hacer puñetero pegamento, tío. Destape, por favor. Gracias. Venga. Destapar. Joder. Venga. Perfecto. Esto aquí. Esto que se queda aquí, bien destapado. Vale. Tenemos 10. Necesito hacer pegamento. Pegamento. Perfecto. Vale. Tengo pegamento, entonces. A ver. Quiero esto y quiero piedra, por favor. Eh... No. Esto y esto. Gracias. Muy amable. Y crafteamos. Perfecto. Vale. Ya tenemos el destape. Creo que con el destape y nos vamos a la cama. Vamos a dormir aquí el destape. Uh... Vamos aquí. Vale. Así. Muy bien. Y aquí los que vayan termin... Todavía sin terminar. Ah. Y aquí esto de aquí... A ver. Vale. Vamos a ver cómo funciona. Antes de nada quiero tenerlo todo ordenado. Gracias. Las plantas ya lo miraremos. Esto... Y esto va a ir ahí. Así que venga. Vamos. Esto va... Si le hago todo el rato así, pasará algo. 69 revoluciones. Vale. Destapado, destapado. Vale. Esto es que va la durabilidad que puedo llegar a entender. Así que venga. Vamos a ir poniéndolas todas. Perfecto. Perfecto. Está funcionando. Esto son semillas. Loto enjambre. Esto es el loto, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ah. Que encima voy... Fragmento de panal. Vale. Cera de abeja. Esto son semillas. Las semillas las tengo guardadas. Las semillas las tengo guardadas en algún sitio que no me acuerdo. Y vamos a recogerlo, por supuesto. Gracias. Muy amable. Bueno, esto lo voy a dejar aquí por si acaso. Pero bueno, da igual. Esto también. Ese. Esto de aquí. Y el cuadro vacío. Perfecto. Que no sé muy bien qué implicará el mecanismo extractor. En plan... En qué afectará. Y ese tipo de cosas. Vale. El polen de abeja. Que eso supongo que será importante. Hombre, a ver. En el mundo real, sí. ¿Esto qué es? Ah. ¿Y por qué sigue funcionando esto? Ah, porque le he dado caña, ¿no? 120 de mielita. De mielita. A ver. Esto lo hemos dejado así. Y... Algo tenía que hacer yo. 100%. ¿Debería de producir otro más? Bueno, da igual. A ver. Vamos a ponerlo aquí. 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 Le damos. Reina orillera. Podría poner más. Ah. Tengo abeja inusual. Otra abeja más. Ah, no. Como una orillera. ¿Cómo? Si la convierto en reina... Bueno. Como una orillera. Bueno. De momento ya hemos... Hemos visto y hemos tratado un poco con el... ¿Cómo se llama? El tema de cómo conseguir la miel. ¿Vale? Así que... Así que... Extraer miel. Vamos a llevarnos. Abeja. Nos da otro lote. Hidromiel. Bueno. Creo que todo esto... Además de hacer dinero y demás. Micros... Además de aprender un par de cosillas. Nos queda nada. Vale. Estamos nada. Ocho tareas de terminar el 100% que vendría a ser de la demo. Así que en el vídeo siguiente trataremos seguramente el resto de mierdas que hay que hacer. Solo tendría que hacer el aserradero. Hacer esto. Que este va a ser más difícil. Porque este yo creo que tendríamos que pensárnoslo muy bien. Así que haremos... Trataremos el tema de la hidromiel. El manjar y demás mierdas. Aquí tenemos miel. Podemos darle un buen uso y preparar algo de hidromiel. Bla, 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 bla. Pero necesitamos fermentador y embotelladora. Aunque tenemos botellas. Para eso sirven las botellas. Espectacular. Además de que tenemos que volver a construir nuevos apiarios. Sobre todo porque los voy a poner en la zona de aquí. ¿Vale? En la zona de aquí. Tendré que poner un... Pues cargarme un par de árboles. Yo lo siento muchísimo por la naturaleza. Y después... Un poco de espacio. ¿Cómo? Es más que probable que estés hasta el cuello de abejas. Pues sí, la verdad que sí. No lo veo que podía pasarte en toda la vida. Pero seguro que quieres algo más de espacio. Cierto. Además de las cajas y del almacenamiento extra. Que incluye cada máquina. Hay otra opción. Mochilas. ¿Para abrir una mochila? Sí, vale. ¿Pero dónde puedo conseguir las mochilas? Y luego... Creo que es hora de cambiar un poco de paisaje. ¿No crees? Que... Que... Ah, claro. Hay otras muchas islas que explorar. ¿Cómo consigo un barco común? Y desafío de la demo. Muy bien, lo lograste. Lamentablemente todo lo bueno tiene su final. Y este es el final de la demo. Pronto. Pero no sería pico si no hubiera una última misión con una cantidad de mecial de abejas. Ah. Y me daría el premio de la demo champions. Vale, yo creo que... Vale, yo creo que... A lo mejor no en... En otro vídeo más, pero en dos más. A lo mejor sí que terminamos la demo. Así que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a guardar un montón de mierdas. Porque, como veis, estoy necesitada de cosas. Inventario. Vamos a guardar... Necesito otra caja. Gracias, muy amable. Necesito otra caja. Y la voy a poner... Aquí. Creo que aquí a lo mejor me interesa. Y aquí va a ser cosas referentes a las abejas. Creo que va a ser muy inteligente por mi parte hacer esto. Que soy demasiado lista. Bueno, con la cera... Perra lustrosa, que no sé para qué es. Pero vale. Te la voy a dejar por aquí. Esto es. Rocío de miel. Fragmento de panal. O de panel. De panal. Mielita. Esto tiene cosas. Así que... Más cuadros de estos. Que se están gastando. Las semillas ya las guardaré. El vacío lata de madera. Bueno, esta es importante. Ya lo miraré. Esto me venía en otro lado. La verdad. Creo. Sí. Gracias. Muy amable. Y aquí. Ajá. Voy a guardar aquí al pagamento. Porque qué más dará. Y esto de aquí, como no sé lo que va. Pues esto lo guardo aquí y se acabó. Ay, señor. Bueno, pues más o menos. Creo que ya lo he ordenado. Así que, bueno. Lo voy a ir dejando por aquí. Así que, ya sabéis. Dadle leo si os ha gustado. A dislike si no. En comentarios lo que queráis. Que sabéis que siempre os leo. Y pues nada. Ya sabéis. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.